Amigos, el online de Cyberpunk 2077 ya está disponible para la precarga y estará disponible hoy a las 10 pm horario del centro de México. Podrás jugar online con tus amigos y literalmente se vuelve un GTA online. Habrá propiedades, habrá negocios, habrá literalmente un montón de autos, trabajos. Está muy extraño todo lo que está ocurriendo en Cyberpunk 2077. Los usuarios podrán tener novia y podrán casarse dentro del juego con quien ustedes quieran. Antes de comenzar comenta casarse y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Los usuarios no solamente podrán casarse sino también hacer quermeses y posadas por navidad. Hacer fiestas navideñas. Todo esto al ritmo de las canciones de Espinosa Paz que ahora ha sido fichado. Espinosa Paz ha sido fichado para salir en Cyberpunk 2077 y a partir de ahora lo veremos como un holograma del futuro. Dice aquí que Espinosa Paz fue en el juego, no se llama Espinosa Paz, se llama Peace que es paz en inglés y Espinoso que es spinning, spinning peace. Que así se va a llamar en la versión inglés pero en español si le van a decir Espinosa Paz. Y lo que me agrada de todo esto es que al fin tendrá doblaje latino confirmado y completo. Con voces como las de Federica Peluche como la Judy. Judy será Federica Peluche que tiene buena voz, es la mamá increíble. Está Mario Castañeda como... ¿Eh? ¿En serio como ese? Mario Castañeda está como el papá del Yagi. Muy bien. Aquí tenemos a más, mira. ¡Órale! Hay un montón de personajes nuevos. El Dr. Vic va a ser la voz de Vegeta, René García. Está muy bien todo esto que van a empezar a implementar. Y aparte podrás transferir a tu personaje de GTA V sin costo adicional a Cyberpunk 2077 agregándole partes robóticas para hacerlo más chido. Así para que se vea más chido le vas a poder agregar partes robóticas a tu personaje de GTA V. Y dice aquí que si por casualidad te encuentras una espinosa paz de oro en tu partida online, te van a regalar un combo. Un combo de dos hamburguesas y tres panqueques en Burger King, Plaza Tortuga. Muy buenas ofertas en el Cyberpunk. Miren amigos, esto no viene siendo una broma, pero sé que muchos de ustedes ya están impacientes por jugar hoy, hoy, hoy jugarán online por fin. Un parche de 40 GB llegará el día de mañana solucionando todos los problemas. Y sé, como ya hay unos que ya probaron la beta del online, que se les aparece una espinosa paz fantasma que los persigue. Eso ya es un error que no se va a poder corregir, pero con la nueva actualización de 40 GB van a poder hacer que se le cambie la ropa. Le pueden cambiar la ropa para que los acompañe por siempre, al menos que si los va a asustar, que los asuste bien. Hay temática de navidad y tu personaje, y Kianu Rips, Kianu Rips tendrá traje navideño y tendrá al fin lo que todo el mundo estaba esperando. Un juego propio que se llame Cyberpunk Rips. Este juego será lanzado en el 2014 del futuro, que viene siendo como el 2024, ¿no? Supongo, es que no aclaran bien aquí, está traducido al inglés al español. Ok, si tú quieres jugar online, no vas a requerir de PlayStation Plus ni tampoco de Xbox Live Gold, pero vas a requerir de un gallo giro. Si no sabes qué es un gallo giro, busca en Google, gallo giro, y ese gallo giro tiene que saberse al menos dos canciones de Espinosa Paz. Si no, no. Ustedes ya vieron al cotorrito que canta las canciones de Luis Miguel. Este tiene que ser un gallo que cante al menos dos canciones de Espinosa Paz. Y el online gratuito será gratis para siempre en tu PlayStation o Xbox. Más detalles, más detalles. Ah, mira, aquí hay más detalles. Informan que los problemas, para todos aquellos que tenían problema con esto, los problemas estomacales son solucionados con Alka-Seltzer, el mejor alivio para tu estómago. Qué bueno, eh. Tenía problemas yo con eso también. Y en el Cyberpunk otros problemas que hay serán solucionados. Qué bueno, yo creí que no iban a solucionar nada, y parecía que no iban a solucionar nada, y aparentemente no van a solucionar nada, pero, quién sabe, a lo mejor y sí solucionan algo. Como dato curioso, el online de Cyberpunk 2077 será disponible únicamente en Texas y en algunas regiones de donde nació Hannah Montana, en Atlantic City. Y para los que jueguen en Latinoamérica, para jugar en Latinoamérica el online de Cyberpunk 2077, únicamente tendrían que comprarse el Cyberpunk 2077 en Latinoamérica y viajar 400 mil kilómetros hacia Atlantic City. Y jugar allá para poder jugar de esta manera, pero si no, si acaso se te hace mucho problema, hay un programa VPN que te sirve para ver qué, para ver cómo cambiar tu internet de locación. Puedes fingir que estás en Atlantic City, e ir a Atlantic City y jugar así. Pero de todas formas, creo que no deberías de ilusionarte tanto, ya que un parche nuevo remueve por completo. Remueve por completo el guiño que hicieron a The Last of Us 2, que se burlan de que es una mierda, porque arruinaron la historia del 1. Qué triste, qué triste, ¿no? Es muy triste. Ok, sí, pues bueno. A mucha gente se les pasa así. Lo siento, a mí no me gustó The Last of Us 2 tampoco, pero no es que yo me quejara de esa escena. O sea, nueva censura en Cyberpunk 2077. Todas aquellas personas que no sean robots serán eliminadas para no ofender a las personas robóticas del planeta Tierra. Muchas personas tienen partes de robot, incluso cuerpo de robot, y otros que tienen hasta, pues literalmente, el esqueleto de robot como Terminator. Bueno, todos esos, todos los personajes que no tienen, aunque sea una partecita de robot, van a morir en un meteorito que va a ser como una especie de ritual que van a hacer dentro del juego. En el cual caerá un meteorito justamente encima de la casa, donde estarán reunidos todos los que no tienen parte de robot. Tampoco eran muchos, ¿eh? Ok, tampoco eran muchos, pero se agradece. Se agradece que lo hagan bien. Una de las cosas que más me gustó de este parche es que el error que hacía que tu personaje hablara como Daddy Yankee ha sido solucionado. Muchos habían reportado, y yo sé que es cierto, que su personaje empezó a hablar como Daddy Yankee, y esto molestó a muchas personas, por lo cual un parche va a solucionarlo. Pero este parche llegaría hasta diciembre del 2022. Así que por lo menos Daddy Yankee estará presente en nuestros corazones en Cyberpunk 2077. Ahora, qué bonito, qué bonito es lo bonito. Nueva información, Cyberpunk 2077 incorpora una nueva red social para el modo multiplayer online, en el cual se llama Vergram. Vergram, que es como Instagram, pero del futuro, en el cual la gente exhibe sus partes robóticas como premios para la gente. Y en busca de likes, todo el mundo busca enseñar cuál es mejor, cuál parte robótica es la mejor. Supongo que todo el mundo lo sabe, los brazos robóticos de Tortuga. Hay Tortugas Mutantes aquí en el juego, pero bueno, me voy retirando, diciéndoles que esto simplemente ya está confirmado. Lo vi en esta página nueva, mentiras.com. Aquí vi la noticia del perro híbrido hombre, el híbrido entre perro y humano. Es muy realista. A ver, déjenme ver. Ah, caray. Aquí dice que es falsa la noticia por el Día de los Inocentes. Es falsa la noticia por el Día de los Inocentes. Pues, ¿qué día es hoy? ¿A poco sí es Día de los Inocentes hoy? Jaja XDDDDDD. Troll cara. Te trollé. Amigos, creo que esto era una broma del Día de los Inocentes y me la creí. Yo me la creí. Si parecía que iba a haber online, entonces no va a haber online hoy. Ya había instalado el juego. No va a haber. No va a haber online hoy. Bueno, pues ya ni modo. Ni modo. O sea, deja tu like o que sea. Pero pues no, ¿verdad? Hasta la próxima. Cuídate, bye. Gracias. Gracias.